Eso ya es chocante, porque venir de un modelo de unidireccionalidad a cambiar el espacio, como lo están cambiando, están todos ustedes cambiados de lugar y de sentido, nosotros llegamos con un modelo de clases muy fijo y muy duro y se rompió totalmente. Y eso al principio choca y se descoloca, a mí por lo menos me descolocó totalmente irme de la clase teniendo que estar muy bien. Pero bueno, está bueno porque se resignifican un montón las relaciones entre los pares, o sea, copiarse está bien, en este nuevo modelo copiarse vale. Con los no docentes que terminan siendo casi tutores de proyectos, que te van siguiendo al lado, te van aconsejando, ¿no? Casi madre. Casi madre. Y bueno, es una nueva dinámica que está buena para tomar y para poder aprovechar, porque se trabaja desde lo que uno quiere o lo que uno puede proponer. La nuestra es agua del río, mezclada con más. Levanta los brazos, mujer, y por esta noche a bailar, que la nuestra es agua del río, mezclada con más. ¡Gracias! 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 Procesos de simulcareo, intensivos, no ideal, audiovisual, y petrovisual. Se nos aplica, conocemos accionando, nos movemos sin inspirar, creemos en crear, crearnos. Las experiencias hechas fueron un poco realizado. Los flexibles desuscríbulos del sistema tradicional no estamos, abre vueltas a lo inimaginable. Los flexibles desuscríbulos del sistema tradicional no estamos, abre vueltas a lo inimaginable. Los flexibles desuscríbulos del sistema tradicional no estamos, abre vueltas a lo inimaginable. El poder de la salud es un poco de contexto pero realmente nos encontramos. Desgraciamos el sistema tradicional no actual choca. Hemos hecho un tipo de metad en tres partes de la ciudad, y debe ser un tipo de metad en las brazos. Además, el poder de la salud es un tipo de metad en las brazos, en las brazos de la ciudad, y de la ciudad. ¡Gracias! 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 Sea mediador y no mediador del conocimiento. No es la incestua y no es la incestua a ser el alumno protagonista de su profesión, aprendizaje y evolución que le dará la cursada. Prácticas colectivas, participación, disolver la calificación es el hecho de ser aprendizaje prohibido. ¡Gracias! ¡Roles invisibles! ¡Roles emergentes! ¡Roles polivarentes! ¡La escuela debe dejar de ser volteadora de mentes! ¡Para guiar y acompañar! ¡Y resonar las inquietudes de las mentes! ¡Cuáles deberían estar lo que enseña para la actividad! ¡La historia debe dejar de ser volteadora de mentes! ¡Sí! ¡Ros pase la cabeza para crear roles en su comisión! ¡Cuando los cree, ropa en la cabeza! La experiencia en streaming de una experiencia en vivo es de escucharles. Un poco de sus colectivos intercambiables, móviles contagiosos, pasionarios, compensatorios, sinércitos. Un poco modifica a que las contraduce. La arquitectura nos determina. En un poco, todos tienen poder. Un poder al medio colectivo. La energía se contiene con contactos, con conexiones, cuerpos, mentos, ánimos. Un poco requiere necesidad, ganos, capacidad. ¡Ahí! 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 Espinosa para ustedes, un gran autor. No va más, basta ya. No somos, no veo nada. Vamos de vuelta. No va más, basta ya. No soporto la escuela. Días aburridos, prisioneros. Hoy los chicos solo quieren pan rock. Te diré qué hacer. Hoy vamos a enloquecer. No somos autistas como ayer. Hoy los chicos solo quieren pan rock. Escribiremos al director. Y me haremos al senador. Y se crearemos todas las aulas. Anarquía y la escuela. Agarraremos a los profesores. Los colgaremos de sus corbatas. Y en sus cabezas. Haremos capa. Me gusta eso. Anarquía y la escuela. No hay idea a dónde vamos, pero tenemos material con qué. Así que la verdad que muchas gracias a todos por el tiempo y la dedicación que le pusieron en diferentes medidas y como hicieron y como pudieron, pero gracias por estar acá. Gracias a Rosario porque los asusté. Nos asustamos con la agenda y con toda la tortura organizativa. Era nada más que para darle marco lindo. Y algo más que, bueno, que básicamente gracias, gracias Rosario, porque la verdad es que, como que, digamos, todo lo que prepararon acá, toda esta megaproducción. Como dijo Luz, Eupang no es dejar hacer, dejar pasar. Es comprometerse con una manera y una pedagogía por ahí del aprendizaje mucho más complejo. Porque implica ser uno mismo, implica buscar, implica no preguntar, no ser parte de esto. Porque en realidad no soy ni alumna de Dijicom, ni cursante de la UBA, ni siquiera soy de Rosario, ni de Buenos Aires, ni de Mendoza, ni de ningún lado. Y soy de todos porque estoy en la web. Así que muchas, muchas gracias y seguimos. Gracias.